Buenas chicos, hoy estamos aquí para hacer una vídeo reseña de este bichito La Isla de Fuego, que es uno de esos pocos juegos, bueno, uno de esos pocos juegos Sí, la verdad es que no hay muchos juegos con los que me haya pasado esto Que me lo he pillado, a ver, no tenía muchísimas ganas porque pensaba que iba a pasar más o menos lo que ha pasado Pero juego retro, ya sabéis, este juego viene, bueno, es una reactualización de un retoqueteo De la antigua Isla de Fuego de Milton Bradley La Isla de Fuego de Milton Bradley yo creo que pincharía, vamos, a día de hoy me da la sensación Por lo menos en mi caso, porque este ha pinchado, os lo adelanto O sea, era el típico juego que menos pillé, pues la estética me llama mucho la atención La ambientación me llama la atención, y dije, bueno, pues a ver, vamos a darle una oportunidad No lo pillé que yo recuerde mal de precio, la verdad es que ya no recuerdo lo que pague por él Pero la realidad es que cuando lo eché a la partida siempre me pasa lo mismo Cuando voy a echarle la partida, alguien me dice de jugarlo, me apetece Pero es echar los primeros turnos y se me va toda la gana Y no sé por qué, es algo que le pasa al juego Yo creo que es tema de reglas, alguna mecánica que le falta No sé qué tiene este juego que conmigo no ha conectado Así que, nada, vamos a mesa Solo espero que no os llame la atención porque en español está descatalogado Por lo menos yo no lo he encontrado por ningún lado Y de segunda mano, bueno sí, está, o sea, en español no Lo que sí he encontrado es la versión en italiano En inglés no la he visto tampoco en ningún lado Así que no sé si es que, a lo mejor no es que esté descatalogado Sino que, bueno, se ha agotado y no han vuelto a reimprimir En italiano sí que está Y a un precio bastante interesante, o sea, interesante de caro Y en segunda mano, esta versión no está Sino que está la de Milton Bradley Lo que no entiendo es por qué no está esta Porque el juego, ya os digo, es regulero Entonces me sorprende mucho que esté la antigua, la de Milton Bradley Pero no está, así que es raro, es raro, es muy raro Igual es que la sensación solo me pasa a mí De que se queda corto en algo Pero bueno, vamos a mesa y curioseamos Aquí tenemos el jugodecillo La Isla de Fuego, la verdad es que La maldición de Vulcar O sea, este subtítulo, La maldición de Vulcar Creo que no lo tenía el original Es la diferencia, la forma de diferenciar en BGG Este juego del otro La ilustración, a ver, a mí me gusta Sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Me gusta, no es muy realista, pero me gusta Está muy chula Laterales, bueno, es un juego de 2-4 jugadores Los laterales, bueno, ya nos está hablando de cómo va a ser la caja, ¿no? Una mierda y caja Y la trasera, esto A mí me habría gustado más que fuese un dibujo O sea, una foto, pero es una Un render, básicamente Como ya sabéis, este juego salió de campaña de mecenazgo Y bueno, me imagino La verdad es que no me acuerdo ya de cómo fue la campaña Pero me imagino que en la propia campaña Nos meterían estos renders Porque no existiría todavía fabricado esto Y aquí nos hacen una comparativa Que esto sí está curioso De que el juego original era un poquito más chiquitito Y más bajo Y la nueva isla de Vulcar es un poquito más Estirado No te pone tampoco medidas Así que visualmente la diferencia no es tampoco muy grande Y más alto Pero sí hay que decir que A mí me gusta estéticamente Cómo está el resultado conseguido Y además los materiales de dentro Sí me convencen Para ser el juego que es Ojo, tenéis que tratarlo con cuidado Pero yo creo que puede resistir el paso del tiempo La caja ya es otra historia Porque, bueno, estáis viendo que es este tipo de caja Que normalmente Si vienen en cajas de expansión, por ejemplo Solemos tirar a la basura Porque estas cajas no Son una patata Bueno, aquí tenemos el reglamento Es tipo panfleto En general está bien redactado A mí me da la sensación De que podría estar mejor redactado Porque hay cosas que me parecen un poco ambiguas Pero igual no es problema del manual Sino que como es un juego simple Tiendo a leerlo muy rápido Y hay partes que me quedan cortas O sea, que me entra por una oreja y me sale por la otra No sé qué me pasa con este juego Que las reglas no me terminan de entrar Y es una... O sea, habéis visto la patata de reglamento que es Pues no me terminan de entrar Hay cosas que, como os digo Me entra por una oreja y me sale por la otra Pero bueno Manual más o menos bien maquetado diría Salvo por ese aspecto Que no sé si tiene que ver con el propio manual O soy yo que no conecto con este juego Es lo que os he dicho antes Aquí tenemos ¿Cómo nos aconsejan guardar el juego en la caja? La verdad es que esto es una de las peores cosas que hay O sea, sí Guardarlo Sacarlo Se puede sacar bien Porque todo viene que yo recuerde troquelado Entonces, claro Son planchitas Y bien Pero aquí vamos a tener estructuras 3D Que si no queremos estar desmontando Para que no se nos estropeen Pues vamos a tener este problema Y aparte de eso Pues eso Una vez lo tenemos montado Guardarlo Queda todo tan excesivamente justo Que se hace incómodo de guardar O sea, sacar bien Pero es un juego que mientras O sea, la jugabilidad no es que sea una pasada Y después tienes que acordarte de que lo tienes que guardar Y ahí ya te entra la pereza De decir Ostras, voy a sacar un juego que no me gusta mucho Para encima tener que guardar una cosa que me gusta aún menos A mí me pasa un montón con este juego Entonces lo más probable es que termine En el mercado de segunda mano Porque No creo que me lo vaya a quedar O sea, es que de verdad Creo que es de los juegos que tengo ahora mismo en ludoteca Que me da más pereza de sacar Y mira que es un juego muy yo Porque al final es un juego de estos raros Que roza un poco el rollo juguete, ya sabéis Aquí tenemos al señor Bullcard Esta conexión Si te tengo que decir Que no me termina mucho de gustar La ponemos aquí Y A ver, encaja bien Pero cuesta un poco hacerse Bueno, esto lo estoy haciendo bien ahora O sea, si veis Tiene como clics Pues Eso, que lo estoy haciendo bien Porque lo hemos jugado recientemente Pero esto cada vez que lo dejo ahí en la ludoteca Y vuelvo a sacarlo Me cuesta mucho Eso Colocarle La posición a Bullcard No sé Yo hubiese puesto esto de otra manera Quizás No a una estrella así Sino más picuda No sé Pero esto El giro La idea es buena El anclaje Me queda raro Aquí tenemos Todo el tema de las bolas Que tenemos Si os fijáis Tenemos bolas rojas Que estas son las que vamos a escupir con Bullcard Y bolas un poco más naranjitas Que es la que vamos a colocar aquí Porque el juego en realidad tiene muy pocas bolas Ahora lo comentaré Pero es uno de los grandes problemas que tiene este juego Y cuando lanzamos bolas Hay poco recorrido de bolas Y entonces como que te falta algo Es un juego de caniqueo Y no tienes canica rodando por ahí Entonces por eso le han metido las bolas estas estáticas Tenemos las gemas Tenemos un dado que nos va a permitir viajar a través de cuevas Y poco más Bueno, respecto Ah, sí, las escaleras y los puentes Respecto al tema de las palmeras Es decir, van ancladas aquí en la propia estructura No sé si veis los pinchitos estos de plástico Ojito Esto tened cuidado Porque vamos a tender a lo mejor a aplastar Sin sujetar la base O sea, si sujetáis un poquito la base Y aplastáis las palmeras Creo que el material os va a resistir bastante Si no, vais a notar como Cuando empujáis la palmera sin sujetar la base Lo que es la base se hunde un poco Y claro, eso Una mala presión que hagáis ahí Se puede escachifollar, ¿no? Nada, tenemos por aquí el helicóptero Que es donde O sea, es un componente completamente inútil Pero, bueno, está gracioso que venga Los laterales de la... De la extra Está curioso, ¿no? O sea, podría que esté mejor O sea, esto es una cosa que vamos a meter Para tapar Zonas en blanco de la isla Después tenemos O sea, que tiene detallitos Que dice Ostras, han cuidado el producto, ¿no? Pero claro, después ves la caja y se te va todo Tenemos las cartas No me acuerdo si eran de buena calidad o no Yo las tengo enfundadas Bueno, si lo vendo lo desenfundaré seguro O sea, está bien O sea, no puedo decir que se... O sea, no son las leches Pero no están mal Vamos a enseñar un poquito Ilustraciones Son rollos así muy... Pues eso, entre antiguo y moderno, ¿no? Quedan bien Para lo que es Ya os digo, si el juego funcionase bien Las ilustraciones me parecerían Que son la leche Lo que pasa es que como el juego No me funciona bien en mi casa Por lo menos Las ilustraciones, pues obviamente no No me convencen mucho Aquí tenemos el... Esto es un... No me acuerdo cómo se llama esto Pero me imagino O sea, uno de los problemas Que tiene este juego también Es que hay caminos Que no se ven muy claros Por dónde tienes que ir O si puedes pasar por ahí Si no puedes pasar por ahí Justo ahora mismo no estoy viendo ninguno Pero... Si es verdad que hay algunos Que te entra la duda De por dónde tienes que ir Y el problema yo creo que es Porque esto seguramente Sea un plástico impreso en plano Y después le han metido La tridimensionalidad Y al meterle la tridimensionalidad No ha quedado bien El camino se ha quedado como torcido Vamos, no... No encuentro ahora... Mira, por ejemplo Aquí, si os fijáis El camino va por esta zona plana Pero el camino en realidad En la estructura se ha quedado más Sobre la estructura, ¿no? Pues esto mismo Pasa en algunas ubicaciones Y te quedas un poco Por dónde puedo pasar por ahí Es... Es un juego que... Como yo digo De concepto abierto Permite un poco Manga ancha en las partidas Porque... No vais a saber exactamente Por dónde tenéis que pasar O dejas de pasar Y... Bueno, otra de estas mierdas Que yo lo aconsejo Porque... Creo recordar... Que esto está pintado por debajo Vamos, no sé si Lo llegaréis a ver Este piquito Es una transparencia Porque el plástico En realidad es transparente La impresión Creo que viene por debajo No sé Este no lo vais a ver Pero... Ahí ¿Veis? Ese es el piquito Que se ve por aquí detrás Entonces... Claro, en el momento En el que esto se os arañe Al carajo Lo que es el... La... El dibujo de la... De la... De la isla Lo que pasa es que También os digo Es más resistente De lo que podría parecer Pero... Yo tengo plásticos De estos de época antigua Y no... No he tenido el problema Este de que se me arañe Y se me quede transparente Entonces no sé exactamente Igual es que Los plásticos antiguos Eran... Usaban otra... Otra mecánica Para imprimirlos Pero... Las ilustraciones Pero bueno Y... Después tenemos por aquí Pues... Token Que en general Tienen las ilustraciones Pues... Acordes al juego Y... Y... Y la calidad Igual Después Las figuras Sí que están simpáticas No sé si llegaréis a verlas No las voy a sacar Ya os digo Tan simpáticas Son sin más Figuras Cada una con una postura diferente Con lo cual Guay En cuanto a la preparación A mí se me hace un poquito larga Es verdad que no se me hace Aburrida Porque es bastante entretenido Es como si os gusta jugar Y os gusta montar cosas Pues... De eso va esto Pero... Siendo el tipo de juego que es Quizás se me hace un poco larga A ver La duración de la partida está bien Pero para hacer el tipo de juego que es Como os digo Se me hace un poquito larga Colocamos la estructura Las dos estructuras laterales Encima colocamos Esta de aquí Tiene una postura correcta Ya lo veréis Porque solo encaja en esa postura Colocamos los... Los tapadores Esto Que sirve para tapar el agujero Si queréis ponerlo Lo ponéis y si no Pues no Ya os digo No aporta nada nuevo Enchufamos lo que son las palmeras Los puentes Las escaleras Ponemos a Vulcar ahí En cualquier postura Metemos aquí La gema Lo que son los tokens de tesoro Pues mezclamos boca abajo Y los vamos poniendo aquí Boca arriba Podéis jugar con regla casera De que todos se ponen boca abajo ¿Por qué no? Y en cuanto a lo que es la isla Poco más Ah bueno Ponemos las bolas estas Que simplemente Las naranjitas Que simplemente son bolas Que por efecto de la caída De cimbreos y demás Van a caerse Y entonces va a provocar Que haya más bolineo por ahí Una bola Aquí es lo que ellos llaman cicatriz Que la verdad es que es un nombre Bastante cutre Y aquí tenemos Una de las formas De terminar el juego Tenemos un contador En el que vamos a enchufar cartas Pues colocamos el contador Los tres bolitas La boca esta de Vulcan Le metemos una moneda De token que hay Que más Los jugadores Van metidos En el helicóptero A cada jugador Se le da una carta Estas verdes El resto Bueno obviamente Barajamos el mazo Le damos una carta verde Barajamos el mazo este De acciones Y le damos dos cartas A cada jugador Y creo que ya estaríamos Listo para jugar O sea Es una cosa Ya os digo Relativamente rápida Pero Al mismo tiempo Para hacer el tipo de juego Que es A mi me gustaría Que fuese mucho más rápido ¿Cómo? Podríamos hacerlo más rápido Que las palmeras No hubiera falta enchufarlas Es verdad que para eso Tendrían que haber Generar estructuras Que fuesen planas Rollo pinball Sin meterle la palmera Y entonces ya Podríamos guardar el juego Con la palmera Ahí puesta O sea La palmera Ahí puesta Y no serviría ¿No? Pero bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada En cuanto a preparación Eso Sobre el juego Pues es un juego En el que básicamente Cuando nos toca el turno Tenemos nuestras dos cartas de acción Y esto Una carta de equipo Que no me acuerdo ahora mismo Como le llaman Recuerdo o algo así Las cartas de recuerdo Las podemos activar Solo cuando nos diga La propia carta Entonces en nuestro turno Lo que vamos a hacer Es coger una de esas dos cartas de acción Y usarla Esa carta de acción Tiene una parte de arriba Que nos permite movernos Y nos vamos a mover Exclusivamente O sea Ni más Ni menos que lo que nos dice Que nos dice que nos movamos tres Pues nos movemos tres Que nos dice que nos movamos doce Nos movemos doce Y en la parte de abajo Tenemos acciones Que si queremos Hacemos o no hacemos Eso sí Si nos toca una carta de cataclismo La hagamos o no La parte de abajo La carta la tenemos que enchufar aquí Y cuando acumulemos Tres cartas de cataclismo Una de las bolas rojas De estas Viene aquí Todas estas cartas Y el mazo de descarte De acciones Se mezclan Bueno Junto con el mazo de acciones Y bueno Estamos reseteando El mazo de acciones Entonces Nos hemos movido En nuestro movimiento Podemos pasar por puntos de tesoro Según el manual Pues podemos coger En nuestro caminito Tantos tesoros como queramos Esto es una cosa que os hice mal En la partida Que os eché en el canal Pero ya no la puedo repetir Porque Spoiler Ya lo he vendido O sea Si lo estáis viendo aquí Pero este juego ya está vendido Es que no me gusta Estoy viendo Que es un trasto Y no lo voy a usar ¿Vale? No es mi tipo de juego No me parece mal juego Pero no es mi tipo de juego Le falta algo Vale Eso Nos movemos Podemos robar tesoros La gemita pues igual Siempre y cuando Pasemos por zonas Que vienen Rayadas Como este Bueno Como este simbolito Y Y poco más Hemos hecho nuestras acciones A veces vamos a tirar Bolas Desde aquí A veces vamos a tirar Bolas de las que están Puestas en la isla Empujándolas Con más o menos fuerza Eso sí Si la bola se nos va afuera Hay penalización Así que hay que tener cuidado Según el propio juego No vale chorliteo Pero sin embargo Sí que puedes tirar La bola afuera Con lo cual A ver Chorliteo no Pero a lo mejor Tira fuerte sí Eso casi que Se cuenta como chorliteo ¿No? No sé Es un juego Ya os digo Con reglas un poco ambigua Para mi gusto Además es lo que os digo Lo he echado varias veces a mesa Y no se me quedan Las reglas en la cabeza Y es una estupidez de juego Lo que sí que es verdad Que tenemos la suerte De que las tarjetas de personaje Por el otro lado Tenemos la referencia De lo que es el turno Y lo que vale O sea El coger tesoro Es importante Porque cuando acumulamos Varios tesoros De un mismo tipo Bueno Un tesoro De un tipo Pues nos va a dar una puntuación Si tenemos más acumulación De ese mismo tesoro Nos va a dar más puntuación Y contra más Tengamos mejor También podemos Cuando terminemos Nuestro movimiento En una casilla De estas de fotos Que es que No sé si la vais a llegar a ver Ahí Estas Estas casillas Pues hacer la foto Siempre que esté disponible Que básicamente Son las cartas estas Buscamos el mismo simbolito Si está disponible Pues nos lo llevamos Y eso al final de la partida Si nos montamos en el helicóptero Nos va a dar puntuación Vale Pues eso Hemos tirado bolas rojas O bolas naranjas A lo mejor Y bueno Ha habido caos En ese camino Si hemos tirado Algún enemigo Pues a ese enemigo O algún otro jugador A ese jugador Le vamos a quitar Un tesoro De los que tenga En su haber Y además Ese jugador Pues se va a llevar Como Digamos Para que no esté tan triste Una carta de estas De recuerdos O de inventario Como le queráis llamar Si al tirar la bola Además O simplemente Nos hemos tirado A nosotros mismos Porque puede pasar Que a veces Nos tiramos nosotros mismos Pues El tesoro Que nosotros Tenemos que soltar Lo soltaríamos aquí Y esto se recuperaría Al final Pero no Vamos a recuperar todo Solamente vamos a recuperar Uno Y la persona Que se haya montado En el helicóptero Si no te montas En el helicóptero No te llevas nada Es una forma de decir A la gente No pasa nada Si O sea Os cuento ¿Cómo se termina este juego? Este juego se termina Cuando una persona Tiene tres fotos De colores diferentes O Cuando Tenemos Cuatro bolas rojas Aquí En la En la Grieta esta ¿Vale? Entonces en ese momento El helicóptero llega Y hay dos turnos Para subirse O sea Venimos al helipuerto Y saltamos Al helicóptero Si Hacemos eso O sea El que se haya montado En el helicóptero Pues va a puntuar Pues por los tesoros Y por las fotos Que haya hecho Pero el juego Permite que alguien Que no llegue al helicóptero Puntúe solamente Por lo que son Los tesoros Inclusive La La gema Pero no puntuaría Por la foto Yo a nivel Regla casera Os diría Que si alguien No se monta En el helicóptero Esa persona No puntúa Pero el juego Como hace Para a nivel oficial Forzar un poco Forzar Vamos a decir Forzar entre comillas Muy entre comillas Porque no funciona nunca Forzar a que la gente Se tienda A ir al helicóptero Ya que no vas a dejar De puntuar Pues te dice El que se monte En el helicóptero Puede coger Un token De los que hay aquí Aquí puede haber Pues la moneda Puede haber Tesoros normales Y también puede estar La gema Porque algún jugador Se haya tirado Y el único tesoro Que tenga Sea la gema Entonces la he tenido Que poner aquí Y esa es la mecánica Del juego O sea No tiene más ¿Merece la pena? No merece la pena Bueno Spoiler Para mí No Sé que hay gente Que lo va a disfrutar De hecho Es lo que os digo Bueno No sé si os lo he dicho Es una grabación De estas que he borrado Pero mirando En primera mano Este juego Ya no existe En español por lo menos No lo encuentro En tiendas Y por encima Porque estaba mirando A ver por cuánto lo vendía Y mirando de segunda mano Lo único que hay Son versiones Del antiguo Del Milton Bradley No entiendo Por qué este no está Con lo cual Significa O intuyo Yo por lo menos La lectura que hago Es que a la gente Que lo tiene Si que le gusta Probablemente La gente que lo tiene Lo que esté haciendo Es que tenía el antiguo Y esté vendiendo el antiguo Porque el antiguo Se ve mucho más simple Que este La realidad Es que conmigo No ha encajado Me parece un juego Que le fallan Le fallan cosas O sea Un juego de caniqueo En el que no hay Prácticamente Movimiento de canicas Puede pasar Varias rondas Sin que haya Problemas de canicas El tema de las canicas No es que durante Cada ronda Se vaya a tirar Sí o sí Una canica Sino que Es Yo cuando juego Una carta de acción Me muevo Y además de moverme Como fruto de esas acciones Las frases que te vienen Hay veces que te dice Tira canicas Entonces Vamos Tira canicas Tira bolas de lava O como le llamen En el juego Canicas Entonces Ahí sí Tiras canicas Pero Está gracioso Que puedes jugar Con las palmeritas Para forzar A que la canica Vaya por un lado O por otro Está gracioso Que puedes girar El ídolo Vulkar Para que Coja O sea Tiene tres salidas Pues Bueno Que esas salidas Conecten Conecten Con caminos De canicas Que tú quieres O ves Interesantes Para endiñarle A los demás jugadores O para que no Te endiñen a ti Está bien Pero le falta algo El tema de los tesoros Está gracioso Creo que eso no lo traía El isla de fuego Original De hecho El isla de fuego Original No me acuerdo Exactamente Cómo iba Nunca lo he llegado A jugar Entonces No sé exactamente Cómo va Creo que sigue teniendo La gema Esa roja Pero poco más Y está gracioso Que te tengas que montar En el helicóptero Pero a mí me parece Por ejemplo Que falla mucho El tema este De que Te montes o no En el helicóptero Vayas a puntuar Eso hace que Como os digo Si no tienes ninguna foto Pues Que llegue el helicóptero Te da igual Es lo que os decía En la partida Que eché con mi hermana En directo Y es que Si no tienes Foto Y ves el helicóptero llegar Pues Sigue dando vueltas Recogiendo Tesoros Y ya está O sea Te sale más a cuenta También es verdad Que nosotros En la partida Del directo Nos confundimos En el reglamento Porque Había interpretado No sé por qué Yo creo que por las lecturas Estas rápidas Que hago de vez en cuando Con los juegos Estos simples Me pasa mucho Que Había interpretado Que solo cogías tesoro Cuando salías O cuando llegabas A una casilla Con tesoro Y el problema Claro Es que Que teníamos Muy pocos tesoros Pero si jugamos Encima Con las reglas O sea Jugando así Es más o menos Factible Que el jugador Intente ir al helicóptero Porque puedes coger Un token De las fauces Cuando Cuando te montas En el helicóptero Si no te montas No lo coges Bueno Es un tesoro Que te llevas así De gratis Porque es muy difícil Terminar el movimiento Justo en una casilla De coger tesoros Eso hay que aclararlo Claro Entonces nosotros Llevábamos muy pocos tesoros Por culpa de esa interpretación O sea Hicimos una partida Rollo hardcore Si queréis algo hardcore Ahí tenéis una posible opción Llevábamos muy poco Pero si jugamos A nivel oficial Con las reglas Que te dice el juego Entonces El helicóptero Todavía tiene menos sentido ¿Por qué? Porque tú te vas moviendo Y con que tengas una carta De moverte mucho Y pases por zonas de tesoro Te interesa más eso Que irte al helicóptero Para coger un token O sea Puedes coger 3 o 4 En tu camino Mientras en el helicóptero Vas a llevarte uno Qué estupidez Irte al helicóptero Si no tienes foto Yo por eso digo Que a nivel casero Metería las reglas De Si no te montas En el helicóptero No puntúas Y ya está Que inover O sea Te has quedado en la isla Y adiós Muy buena Pero bueno Es Oficialmente Son las reglas que hay Siempre lo digo Que al final En los juegos Lo importante es Que si algo Os chirría Lo cambiéis Y en mi caso No lo he cambiado nunca Y Y claro Supongo que el no cambiarlo Es lo que ha hecho Que quiera venderlo Pero que creo que incluso Cambiando esa regla Me faltaría algo No sé Yo creo que es La espectacularidad Que tiene El El tablero En mesa O sea Que es brutal O sea Te invita Pues por ejemplo Como yo hice Le metí una máquina de humo Te invita a cosas así Pero después Te ponen a jugarlo Y le falta algo No sé Es que no sé De deciros Que le falla Algo le falla Pero O sea Tengo juegos mucho más simple Que esto Que me enganchan más No entiendo Que le pasa a este Pero algo le pasa Y yo creo que es eso Que es la espectacularidad Que tiene el juego Que te dice Oh Esto va a ser Indiana Jones a lo grande Y Bueno Normal No sé Mi experiencia personal Dejadme abajo en los comentarios Si vosotros lo habéis jugado Lo habéis pillado Os interesa O nos interesa Sé que tiene expansiones Bueno Creo que no se vende ninguna La verdad es que no sé Si se siguen vendiendo Pero Originalmente tenía expansiones Pero no sé No me parecía tampoco Interesante Pillarme ninguna De esas expansiones Porque al final Lo que yo quería Era probar El base Y no creo que este juego Mejore O sea Si no os gusta el juego base Probablemente no os guste Con expansiones Hay juegos que sí Que os cambia un poco La sensación Pero aquí me da la sensación Viendo lo que son Las expansiones Como van Que no va a funcionar Bien Igual me equivoco Bueno Para que veáis Que a veces también Reseño juegos Que no me han gustado Me parece una ¿Qué le vamos a hacer? Espero que os haya gustado La reseña Dejadme abajo en los comentarios Lo que queráis Y nos vemos el próximo día Buen camino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!